Estamos en tu mano, hermano, no te preocupes. Y si la camisa que también usted usó también, hermana. La camisa que también usó todo. Rosita, todo combinado. ¿Quieres ver? Se siente armonía, bro. Sí, se siente. Sí, hermano. Está rico que es tu casita, eh. Y el Señor siga bendiciendo. Bendiciones. Amén. Y cucharita, hermano, Wendy. Soplele, hermano. Que le soplele. Que le soplele. Que le complazca los deseos a su espote. No a ella. No, no, porque como él quiere, cien. No, pero aparte de ella. ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Eso! Que le muerda. Que le muerda. Que le muerda. Que le muerda. Un niño, un niño. Un niño le dijo, muérdele, muérdele. Están las velas prendidas. Y que los hambútes, hermano. Todos quemaditos, el niño. Y está lleno de pastel. Le quitamos las velas si quieres. Le quitamos las velas. Sí, canté mole. Le quitamos las velas. Hay que cantarle. Hay que cantarle. Un niño. Oh, sí. Espera. Uno, dos, tres. Hay que cantarlo. ¡P Que lo cumpla feliz Un pedacito No, yo estoy mirando Yo voy a cuidar de su esposo Hermano, no la vayame Voy a traer cuchillos No, que lo mueble No, que lo mueble Muérdalo Hermano, un pedacito Si, muérdalo No, que lo mueble No, que lo mueble Tienes que muerderlo Primero Muérdalo tu poni Ándale bien Que lo muerda el poni No, no, no Ándale 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 Pero luego se va Va pues Ya se lo mueble Ya se lo mueble No, no No, no No, no, no Que lo mueble Un pedacito Un pedacito El que se va a comer usted Ustedes van a echar adentro Son reglas del pastel Son reglas del pastel Son reglas del cumpleañero De los cumpleaños Papá, se te para allá porfa Usted allá a tomar No, no No, no Ya quise Son reglas del pastel Va que nadie come pastel y no lo muerde No, no No, no Chac, 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 chac Como le counseling ¿Maldito de ninja? Muéltalo pa ir Chae, déjame el tiempo Ni perdón porque quieren pastel Morese un poquito Mire como le haces ¡Venga, solita se va a ir! Los globos ya se están desinflando. No lo voy a puchar. Me puchas y vas a ver. Ok. Aquí en la esquina, mire, aquí en la esquina. Ya lo pese y mejor no. ¡Dítele el cuchillo! ¡Hermana, madre! ¡Hermana! Así hagan lo mejor. ¡Ahí, ahí! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Cada año se emparta. ¡Es regla del pastel! ¡Es regla del cumpleaños! ¡Hermana! ¡Son reglas que hay que seguir! Ok, entonces yo me corto y ahí lo parten cuando quieran. Por eso, papá, yo voy a partir el pastel, ¿ok? Corazón de melón. Ok. ¡Muerdalo, muerdalo! ¡No, papá! ¡No me gusta! Ahí la esquina ve. ¡No! Miren, la Margarita quiere que lo muerda. ¿Aquela quiere que lo muerda, va? ¡No! ¡No! Si lo muerden no vas a comer pastel, ¿verdad, Margarita? ¿La salvo? ¿La salvo? ¿Margarita? Si. ¡No! El pastel ya mordido y ya no se come. ¿Quieres morderlo por mí? ¡Ven a morderlo! ¡No! ¡No! ¡Es mi campaño! ¡No! ¡Es su cumpleaños! ¡No! ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!